Ahora, esta semana, como les estoy diciendo, se está celebrando en Davos, Suiza, la edición número 53 del Foro Económico Mundial, donde convergen anualmente representantes de la élite global para tomar decisiones que habitualmente afectan el destino de miles de millones de personas a corto, mediano y largo plazo. Insisto, insisto, ahí las grandes fortunas deciden qué va a pasar con el resto del mundo. Según se conoció, bajo el lema cooperación en un mundo fragmentado, la agenda de este año tendrá como temas centrales la recuperación económica tras la pandemia en un contexto de desaceleración, el conflicto en Ucrania y la transición energética. Pero nosotros, como siempre, vamos a mostrarles documentos, contenidos audiovisuales para refrescar y contextualizar los análisis que estamos realizando o que hemos de realizar y para ello comenzamos con un video de la cadena española EFE que reseña a modo occidental, según las lógicas del norte global, dicho foro de Davos. Adelante, por favor. Arranca la edición número 53 del Foro Económico Mundial de Davos. Desde este lunes y hasta el próximo viernes se darán cita en la ciudad suiza numerosos dirigentes políticos y empresariales que debatirán sobre los desafíos geopolíticos y económicos. Esta es la primera reunión 100% presencial tras los dos años de COVID, la cual marca uno de los principales temas que se hablarán en el encuentro, la crisis tras la pandemia. La guerra en Ucrania a punto de cumplir un año y la pertinente crisis también son algunos temas que sobrevuelan el ambiente. Ahora es de comenzar el foro. Una encuesta reveló que dos tercios de los ejecutivos responsables de grandes empresas dan por hecho una recesión global este 2023. Los encuestados reconocieron tener sobre la mesa la opción de recortes significativos en sus presupuestos si la economía evoluciona negativamente. Para Europa el panorama es muy pesimista, donde todos los encuestados auguran un crecimiento débil o muy débil y ven a una reforzada China como menos perjudicada de la recesión. El Foro de Davos espera la visita de alrededor de 370 representantes de gobiernos, cargos ministeriales de economía y medio ambiente y organizaciones internacionales, algo que pone en evidencia la estrecha relación entre la economía, la transición energética... La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.